Jefe, yo quiero solamente pedir un fuerte aplauso para quien en su ausencia en combate ha tenido la capacidad de prepararse físicamente y está apto, apto para la competencia Quiero que vean, el cuerpo de Stefano Toso es increíble Es envidiable Es envidiable, espérate que falta, ¿qué cosa? ¿Le vas a dibujar algo más? ¡No! Es indeleble Es indeleble Ya, vamos con la competencia, Jefe, la explicación Atención, esta prueba acumula de puntaje grupal se realizará en simultáneo y por postas Los participantes tendrán que pasar por los desfines de piso Luego tendrán que armar una pirámide de vasos con una base de cinco, acto seguido Subirán a la tubería, sacarán un banderín, tendrán que bajarlo y clavarlo en el podio para finalmente tocar la campana Atención, competidores, solo podrán lanzarse cuando sus manos lleguen a pasar la línea marcada Iniciarán el circuito con zapatillas y al subir a la tubería deberán quitárselas Muy bien, chicos, ya escucharon al Jefe Muy atentos, son siete participantes por equipo Vamos a ver quién termina primero con las siete banderías Voy a reiterar lo último, señor Tocar la campana, dígame, Jefe Iniciarán el circuito con zapatillas y al subir a la tubería tendrán que quitárselas Luego de hacer la torre, recién ahí se quitan las zapatillas Chicos, preparados, nuevo enfrentamiento entre estos dos nuevos equipos Rojo y verde a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Combate! Vamos a ver, vamos a ir midiendo con estas pruebas de a poco Cómo están los equipos, qué tan parejos están Uy, ya viene Israel, tiene que armar Al igual que Mario Con una base de 5, una torre Luego de eso quitarse las zapatillas Subir y tocar la campana Si cae la torre de Israel, Mario se quita las zapatillas Y está en la tubería Esa es la ventaja de Israel, tiene que quitarse las zapatillas rápidamente Vamos a ver Conoce el banderín y toca la campana Es el turno de Yidá Va Yidá es lava Muy bien Vamos a ver qué tal lo hace Yidá A punto de salir De los delfines de piso Lo hace la chatadiana ahora por el equipo verde Como puede ser, recupera la ventaja Que tiene el equipo rojo Es una prueba combinada Lo tiene Yidá, muy bien Tiene que quitarse las zapatillas para poder subir a la tubería Se coloca en posición Salta y a subir La chatadiana Ha tenido pesadillas por esta competencia Muy bien Vamos Va en la chatadiana Yidá coloca el banderín Y toca la campana Ahora sí, es el turno De Julián Zuki Va y capitán del equipo rojo Yidá coloca el banderín Y toca la campana Parte Mario Hart Vamos a ver las estrategias ¿Qué tal las han planteado? ¿Quién va primero? ¿Quién va segundo? ¿Quién va tercero? Por lo pronto Vemos a una Yidá que parece que está Presionado se ha golpeado el pie Va Julián Se quita las zapatillas Y se va a la tubería Vamos a ver si Mario Hart Logra cortar el tiempo La ventaja de equipo rojo Es el poquito verde Julián lo hace bastante rápido En sí, Mario se quita las zapatillas Coloca el banderín Julián Y toca la campana Es el turno de Paloma Fiusa Paloma se demora mucho En pasar Mario Hart Recién baja Va a colocar el banderín Y toca la campana Es el turno de Lisset Vamos a ver si le alcanza Paloma Fiusa Base de 5 Estas primeras competencias Son importantes ¿Qué equipo se las lleva? Para determinar ¿Quién está mejor que el otro? Va Paloma Fiusa Aquí están las zapatillas Muy bien Y ahora sí, se va con todo Paloma Fiusa Demuestre Paloma Fiusa Lisset Redujo La distancia jefe Lisset es rapidísima señora Excelente competencia Y ahora se va A la tubería Vamos a ver si la logra subir Parece que está fuera de forma Se demora muchísimo Lisset En subir la tubería No me defraude Lisset Y parte Zumba Lisset se demora Vemos a la china Que la alienta Mientras que Zumba Con total tranquilidad A punto de terminar Son 7 por equipo ¿Cómo vamos hasta el momento? Uy, se cae Lisset 4-3 a favor del equipo rojo Cayó Lisset Más cansada que otra cosa No hay una lesión de por medio Continúen señores Está bien Más Más en cansancio En frustración Que otra cosa Tiene que terminar el equipo rojo Dice que está bien Igual Igual Por precaución Que la revisen Va Natalie Lo que pasa es que Hacer postas Es bastante complicado Cuando un participante Encombatiente Desiste de la competencia Pero va igual La pantera se agarra Cosa que me parece bien Para que también vayan Encontrando la forma De las competencias Va Natalie Que por primera vez En competencia Sube la tubería Y lo está haciendo bastante bien Uy, cae Uy, cae nuevamente Vamos Natalie Me encanta la actitud De Natalie Vamos Así son las primeras veces Así son las competencias Vamos Concentración Natalie Queda claro Que hay competencias Que se tienen que ensayar Que se tienen que entrenar Toca la campana Es el turno de Valentina Va nuestra campeona Vamos Lo hace bastante rápido Valentina Con un estilo diferente Que la agarró al toque Muy bien Va Valentina Shevchenko El equipo verde Puede recuperar Porque Natalie No está logrando Superar la tubería Nuevamente Se resbala Muy bien Diana Dándole indicaciones A Valentina Que está a punto De terminar la torre Va Natalie Ahora sí se queda Prendida en la tubería Pero Ya tiene una Valentina Que está a punto De pasarla Se pone interesante La competencia Desiste Natalie Toca la campana Vamos a ver Va Ernesto Ahora hay cuestionamientos También con respecto A la competencia Porque Al desistir Dice Que no se puede hacer eso Normalmente Pero Si Natalie No puede ¿Qué pasaría Con esta competencia? Esperemos que se siga Desarrollando Señor Guillermo Bueno Es el último banderín Si no me equivoco Aunque la van a hacer Pasar a la China Como un turno más El equipo rojo decide Que nadie continúa Ahora Ya están los 7 banderines Porque no sé si Hay Hay 6 Faltaría uno Que tendría que poner A la China Pero Yo no sé Si está dentro De las reglas En una competencia De postas Que una persona Desiste ser Deemplazada Por otra No se puede Eso Natalie Sigue intentándolo Cosa que me parece Muy bien Pero Ya con el agotamiento Físico No creo que esto Se puede lesionar También Cuando sigue intentando Cuando está cansada Vamos Lo que pasa Es que puede ser Un triunfo Un triunfo moral Toca la campana Busca el huequito La china Toca la campana Señor Por favor Que dice Sergi Natalie Lisset Muy bien Vamos para adelante Natalie Un poquito rápido Por favor Respira hondo ¿Dónde está Lisset? Bueno Lisset ya no es nueva En combate Lisset sabe que no se puede Existir de ninguna prueba Y a usted señorita Natalie Lo que le quiero decir Es lo siguiente Hay que venir a entrenar A entrenar duro Muy temprano Por favor No hay puntaje En esta prueba La china Cometió un error También señor No puede participar Sin zapatillas Muy bien Y lo que sea Hay que rescatar Creo yo En la actitud de Natalie Que lo ha intentado Por lo menos Unas 20 veces Con la intención De subir esa tubería Creo que esa es la actitud Que deben tener Los combatientes Un aplauso para Natalie Nos vamos a un corte comercial Y un poco más Porque combate es Back up señor